Una televisión arrumbada o a la intemperie es una amenaza. Tiene en su interior plomo y otros compuestos nocivos para la salud y el medio ambiente. Si no disponemos de ellas correctamente, el problema puede ser gigante. Cuando tu televisión analógica ya no te sea útil, llévala al centro de acopio que te corresponda. Ahí le darán el manejo adecuado. Está en tus manos. Gobierno de la República